Ellos entregaron unos trevejos, no entregaron su patrimonio, ellos entregaron unos cachuvaches, no entregaron su fortuna para reparar a las víctimas, pero ellos están tranquilos, como el gobierno les perdona a todos, no importa, lancen su partido político, no importa que hayan incumplido con los bienes. Ah, incumplieron con los bienes, ¿qué va a importar si no habían entregado a los niños y tampoco los sancionaron? Yo creo que vamos por el camino del mal ejemplo. Un incumplimiento, otro incumplimiento, nada de sanciones, eso lo que hace es autorizar para que Colombia multiplique el número de delincuentes. Debería haber unas sanciones a estos incumplimientos.